La relación de la reina Leticia y la reina Sofía ha evolucionado mucho desde su momento más comentado y actualmente apenas aparecen juntas. En la Semana Santa del año 2018 hubo un momento que quedará marcado para siempre en la familia real. En la tradicional misa de Pascua celebrada en Palma de Mallorca, tuvo lugar el rifirrafe más sonado entre la reina Leticia y la reina Sofía. A las puertas de la Catedral de Palma, la madre y la mujer del rey Felipe protagonizaron un instante de lo más comentado en el que la tensión estuvo muy presente bajo la atenta mirada de sus respectivos maridos. Posteriormente intentaron hacer ver que entre ellas todo estaba bien en alguna que otra aparición. Pero lo cierto es que desde ese instante cada vez han sido menos las ocasiones en las que se les ha visto juntas. De esta forma, el intento de Doña Sofía de fotografiarse con sus nietas y la poca gracia que parecía que le hacía, si hay un objetivo que ha marcado la trayectoria de Don Felipe y Doña Leticia desde que están al frente de la familia real es el de transmitir una imagen de unidad junto a sus hijas la princesa Leonor y la infanta Sofía, pero desmarcándose del resto de los familiares de Felipe VI. Esto también ha pasado por la reina Sofía. Si tenemos en cuenta que la presencia del rey Juan Carlos, la infanta Elena y la infanta Cristina es nula en lo que a lo relacionado con la realeza se refiere, se puede decir que la de Doña Sofía es la única que se mantiene. Pero lo hace de una manera mucho más baja que antaño. El último año es un fiel reflejo de lo sucedido. Si desde aquella misa de Pascua sus apariciones descendieron, con la llegada de la pandemia no ha sido menos. Desde que terminó el confinamiento la reina Sofía ha mantenido su agenda pero lo ha hecho en ocasiones puntuales. Mientras, Doña Leticia ha cobrado mucho protagonismo e incluso sus hijas se han convertido en el centro de todas las miradas sin contar apenas con la compañía de su abuela paterna. En los últimos doce meses la reina Sofía solo ha estado junto a la familia real durante la entrega de los premios Princesa de Asturias. La madre de Felipe VI acompañó a su hijo, su nuera y sus nietas a Oviedo y por primera vez después de muchos meses posaron juntos. Una y en otro momento Doña Sofía sí que estaba más presente en la vida de los reyes Felipe y Leticia. Incluso en los veranos en Palma de Mallorca aparecían juntos dando una imagen de familia unida y feliz. Pero el pasado verano ni siquiera la estancia en la isla fue instante para posar con ellos. Todos estuvieron en Marivent, pero al menos de forma pública prefirieron no dejarse ver juntos con el paso del tiempo y con esta misa de Pascua de 2018 marcando un antes y un después, se ha evidenciado lo que en su día contó Pilar Egre en nuestra revista. Nuestra bloguera aseguró que Leticia con quien sí ha tenido desencuentros ha sido con Sofía. Según contó, Leticia advirtió a su marido antes de la boda, yo nunca seré como tu madre ni aguantaré lo que ella aguanta. Ahora, cuando se cumplen tres años del momento más sonado, la reina Leticia es más protagonista que nunca mientras que la reina Sofía...